¡Muerdos gente! ¿Cómo estáis? Os hablo JaviNigma, bienvenido aquí a mi canal y a este nuevo episodio de Mario Kart 8. Ya sabéis, estamos jugando todas las copas en el modo Grand Prix, 100 centímetros cúbicos. Y vamos allá, ahí tenemos de momento 3 estrellas en todas las copas, menos en la copa estrella, que bueno, ya la repetiré para conseguir esas 3 estrellitas. 100 centímetros cúbicos, nuevo personaje desbloqueado que lo vimos en el vídeo anterior en la copa hoja. Y ahí tenemos a Roy. Roy, que por cierto Roy es uno de los personajes pesados que, bueno, estaba buscando. Y nuevo vehículo, el coche deportivo. Vamos a ver las características del coche deportivo. Tiene 5 de velocidad, poquita aceleración. Prefiero tener un poquito más de aceleración, perdiendo un poquito de velocidad, pero bueno, teniendo en cuenta que en este juego no tienes la salida rápida. Y que por lo tanto, cada vez que te golpean sales de cero, partes de cero, pues... Pues bueno, vamos a jugar con este. Hay otras ruedas que me gustan mucho que son estas, pero tienen mucha menos velocidad. Así que bueno, vamos a seguir con estas. Y vamos a probar este nuevo parapente superala. Y vamos a la última copa centella, reloj tic-tac, tuberías, planta piranha, volcán gruñón y el temido senda arcoiris. Vamos allá, gente. Grand Prix, 100 centímetros cúbicos. Copa centella, última copa. Y comenzamos. Reloj tic-tac de la Nintendo DS. Tenemos los enganajes del reloj para saltar con el parapente. Tenemos como suena el timbre, la alarma. Jugando con Roy. Buena, Roy. Buena, Roy. Vámonos. Roy, que personalmente creo que viene a ser un poco... No sé, a lo mejor me equivoco y alguien de otros me puede matizar. Pero yo entiendo que es el nuevo Funky aquí en Mario Karocho. Ya sabéis que Funky en la Wii fue uno de los personajes que más usamos la mayoría de jugadores. Por lo menos asiduos al juego. Por su velocidad punta. Y ahí tenemos la azul. Y creo que Roy viene a ser un poco el sustituto aquí. Ya sabéis que Funky no está en Mario Karocho. No está en Mario Karocho. Bueno, tengo todas las monedas, pero bueno. Ahí está la alarma sonando última vuelta, gente. Vamos por otro lado. Pero no puede ser lo mismo, entiendo. El otro día estuve jugando al modo online. Y la verdad estaba con Smoke, que sois amigo y compañero del equipo Fenix. Y estábamos en una sala un poquito compleja, la verdad. Había jugadores bastante buenos, la verdad. Nos costaba bastante ganar. No ganábamos siempre, por supuesto. Y si me hago en esta pista, sí que lo conseguí varias veces, curiosamente. Ya llegamos, gente. Primeros con Roy. Aquí, en el Tic Tac. Siguiente carrera. Vamos a continuar jugando en Copa Centella. Esta pista, la verdad es que la primera vez que la jugué, la odié. Y luego, le he ido cogiendo el gusto. La verdad es que jugar a este juego es una gozada en cuanto a los gráficos, el aspecto visual, el HD... Uh, la tortuga esta. La planta, perdón. Ahora viene un salto que nos saca afuera. No, o sea... Por cierto, ahí hay que tener cuidado porque hay que llegar arriba, ¿vale? O sea, que no os creáis que es que automáticamente vas a llegar. El otro día me caí, no llegué y me caí. Como mola la musiquita, te hacen el sonido cuando en el Mario Bros te metías en las tuberías. Es que es impresionante el juego, gente. Uh, coge, coge. Vale, monedita. Bueno, bien, pues si nos viene el azul. Ya sabéis que ahí hay un atajo donde estaba ese cartoncillo del muñequito este. Hay un atajo para, en caso de tener champiñón, bueno, pues cortar y llegar justo a la meta. Uh, menos mal que no fui por ahí porque había, como habéis visto, un plátano. Y ahora ya os digo dónde está. Si tenéis champiñón, pues tenéis que ir por ahí de frente. ¿Veis el parapeto este de cartón? Pues se destroza y no hay ningún problema. Ahí llegamos con Roy primeros, gente. Esta pista me encanta también. La verdad es que es de las mejores. Y visualmente es de las que mejor se ve, o sea, muy bien. Ahí seguimos primeros. Seguidos de Saigui. Que va segundo. Morton tercero. Siguiente carrera. Volcán gruñón, gente de la Wii. Volcán que entiendo que habrán quitado el atajo que todo el mundo al final empleábamos tirándonos a la lava. Para salir más adelante. Entiendo que eso ha sido quitado completamente. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal ha quedado aquí en Mario Kart 8. Ahora mismo, si no me equivoco, es la única pista de Wii, ¿no? Que han mantenido. Bueno, no me acuerdo. A lo mejor hay algo más. Pensaba que habría el parapente, pero no. Una vez más. Estamos viviendo. Vamos a ver. 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 Ah, vale, el parapente lo abrí No, en ese lo abrí ya Vale, 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 bueno Vamos ahí por el otro lado Por verlo más que nada Última vuelta ahora con cuidado Porque ahora se está destrozando el volcán Lo veis como llegan, eh, las rojitas Ahora sí, hemos pillado el parapente A ver, a ver, a ver A ver dónde bajamos Ahí Bueno, y llegamos Volcán Grunión Pista de Wii Seguimos, primeros Roy, 45 Pete sube al segundo puesto Con Morton Y cuarto Segui Y vamos a la última carrera, gente Al famoso y al conocido Circuito Senda Arcoiris En esta ocasión la versión de Nintendo 64 Con el trenecito que lanza monedas Y esta es la pista que no es circular No es cerrada, sino que es abierta Eso es Pasamos por los puntos Para obtener velocidad Ahí tenemos el trenecito Cuidado que nos lanzan el boomerang Bueno, qué recuerdos esta música Al Senda Arcoiris No, en esta ocasión Al de la Super NES Que fue el primero que jugué En el año 92 Qué recuerdos de Mario Kart Cuántas horas de Mario Kart La verdad es que Personalmente uno de los mejores juegos Si no el que más Al que he jugado El que más recuerdos me trae Uff, casi nos caemos Bueno, como veis Tercera vuelta Y veis que no es circular Ahí está el trenecito Y llegamos gente Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos 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 gente Aquí Senda Arcoiris Qué divertido está esta pista De verdad Qué recuerdos de esa musiquita Ahí estamos Primeros con Roy Segundo Peach Tercero Morton Cuarto Segui Lemmy Ludgi Bebe Luigi Mario Lakitu Wendy Luigi Iggy Y vamos a ver los resultados Ya hemos visto en principio Todas las copas Todas las copas desbloqueadas Y vamos a ver Qué personajes Quedan por desbloquear Ahí está La copa centella Vamos a pasar estas repeticiones Y vamos a ver Los puntos Has desbloqueado un nuevo personaje Has desbloqueado un componente Para los vehículos Y has conseguido Un nuevo sello Ya estamos 60 puntos 3 estrellas Y bueno Vamos a ver Qué nuevo Personaje Bueno Aquí vemos el vídeo final En principio Al haber pasado Todas las copas Ahí están los créditos Créditos finales 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y tenemos todo el impresionante, el gran equipo que ha hecho capaz y que nos ha traído Mario Kart 8. La verdad es que detrás de un juego de estos, al igual que detrás de una producción de cine, serie, película, etc., hay un gran equipo de personas. Un equipo además bastante grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, final, final, vídeo final, cuando pasas todas las copas y vamos a ver. Vamos a ver un segundo, gente, vamos atrás. Bueno, Bing, sí, ahora ya tenemos aquí, nos salen otros personajes en la cabecera, ya sabes que al principio salía solo Mario. Y ahora, bueno, pues se nos quedan aquí, vamos a ver un momento, el nuevo personaje desbloqueado. No, contrarrelo no, pero bueno, ya que estamos aquí, da igual. El es Ludgi, otro de los hijos de Bowser, es verdad que han puesto un montón de personajes con los hijos de Bowser. Claro, pero entonces me faltan todavía cuatro personajes. No sé cómo se desbloquean, ya me enteraré, ya preguntaré, o ya, no sé, porque ya han pasado todas las copas. Y nuevo vehículo. Motorreactor. Madre mía, a ver... Vehículos también nos falta uno. Y ruedas también nos falta una, y parapente también nos falta una. Así que bueno, no sé, vamos a ver cómo se desbloquea. A lo mejor hay que hacer contra el Ox también, como pasaba en Mario Kart Wii. Así que gente, esto de momento ha recogido 1500 monedas, ha desbloqueado un nuevo OPI con los vehículos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí estamos. Ahí está la Chiquimoto. ¡Ay, qué poquita velocidad! Muchísimo agarre, eso sí, y buen manejo, pero... Poquita velocidad, y nos falta todavía algún vehículo, todavía por ahí atrás, para desbloquear. Así que nada, ahora sí, vamos a seguir para atrás, gente. Gracias por estar ahí. Bueno, 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 no nos deja, gente, no nos deja. Recogió 1600 monedas, se ha desbloqueado un nuevo OPI para los vehículos. ¿Pero por qué sale cuando salimos atrás? No lo entiendo. Vamos a entrar otra vez. Y vamos a ver qué... Vamos a ver, vamos a ver... Ahí tenemos... ¡Liso morado! ¡Liso morado! Bueno, esta moto no está mal tampoco, ¿eh? Ojito, la llama fugaz. Vamos a ver, vamos a ver un segundo... Ahí tenemos velocidad, 1, 2, 3, 4, casi 5, aceleración 3. Y la llama fugaz... Bueno, tiene un poquito menos. Bueno, no sé. A ver, seguramente ahora, a lo mejor no sale otra vez... A ver... Ya no, ¿no? Sí, bueno. ¡Has recogido mis 700 monedas! Te he bloqueado un nuevo OPI para los vehículos. No entiendo por qué es cuando sale para atrás. Podría salir ya del tirón, ¿no? Vamos a ver el nuevo componente... ¡A la nubes! ¡Ah, vale! Sí, esta es la que había visto online. Bueno, salimos para atrás y vamos a ver si ya nos deja o no. O todavía hay más. Ahora sí. Ahora sí, gente. Bueno, pues nada. Continuaremos aquí en próximos vídeos jugando en modo online. Tengo unos vídeos pendientes que quiero subir analizando un poquito el juego en comparación con la Wii. Así que nada, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestros comentarios. Like y suscripciones. Ya sabéis que para mí son muy importantes. Un fuerte abrazo. Cuidaos y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao. Chao.